Si se repitiera nuestro ayer, vuelvo a ser tu peor derrota Esta guerra mundial dejó dos desconocidos Porque todo murió, el viento arrasó y el pasado no puedo cambiar Aunque no vas a desearme bien, y hasta en el infierno me quieras ver Aunque mis palabras llegan a doler, te juro que lo siento No tienes que aceptar un perdón de mí, lo puedes lamentar y destruir Si no merezco al de sufrir, te juro que lo siento Te juro que lo siento Duele tanto decirte adiós, no sé qué es lo que esperaba En tus brazos no pudo amanecer, solo en lo que asó Porque todo murió, el viento arrasó, el pasado no puedo cambiar Aunque no vas a desearme bien, y hasta en el infierno me quieras ver Aunque mis palabras llegan a doler, te juro que lo siento No tienes que aceptar un perdón de mí, lo puedes lamentar y destruir Si no merezco al de sufrir, te juro que lo siento Te juro que lo siento Te juro amor, lo siento Porque todo murió, el viento arrasó, y el pasado no puedo cambiar Aunque no vas a desearme bien, y hasta en el infierno me quieras ver Aunque mis palabras llegan a doler, te juro que lo siento Te juro que lo siento No tienes que aceptar un perdón de mí, lo puedes lamentar y destruir Si no merezco al de sufrir, te juro que lo siento Te juro que lo siento Te juro que lo siento Te juro que lo siento